de la ciudad de Niza, localizada al sur de esa nación. De acuerdo a las autoridades, el público se había congregado en las calles para ver los fuegos artificiales. Fue entonces que un camión los embistió, míralo ahí en pantalla, a toda velocidad, causando una carnicería humana. Según se informó, la policía logró abatir al conductor del camión que iba repleto de armas y también de explosivos. Por el momento, el gobierno francés declaró que está investigando este incidente como un ataque terrorista. Tendremos más detalles acerca de esta masacre en el noticiero nacional de Univision.